¡Muy gente de Mucha Noche! Me encuentro con el profesor Diógenes Sánchez y como todos los años volvemos al tema de que viene el inicio del periodo escolar y queremos saber cómo están las escuelas. Todo, todo, todo está por el suelo. ¡Dios! La ministra de Educación dice que todo está perfecto. ¿Qué? Todo está en las mejores manos, todo se está desarrollando como debe ser. ¿Qué dicen los profesores? Bueno, va a ser un año caótico, caótico en virtud de la gran cantidad de escuelas que en este momento no tienen una infraestructura adecuada. Lamentablemente están colapsando poco a poco por el deterioro de los centros escolares y frente a la carencia de una estrategia de mantenimiento de la infraestructura escolar nos sorprende ahora que el presidente quiere convertir 200 escuelas en escuelas para que vengan las JMJ y nos preguntamos ¿por qué no lo llevan a los colegios particulares? Oye, señor presidente, usted hay que reconocerle que es un genio. Todos los años es la misma cosa. ¿Qué pasa con el tema de mantenimiento en el Ministerio de Educación? ¡Nada! ¡Dios! No hay personal de mantenimiento porque les pagan muy mal. Los funcionarios del Ministerio de Educación de la Dirección de Mantenimiento y de Ingeniería son los más mal pagados. ¡Barbaridad! Ahora, usted me enseñó un video donde va a unas ciertas escuelas y las escuelitas están malitas, malitas. Muy mal, no solamente una. Tenemos centenares de escuelas que están prácticamente condenadas. En Colón me derrumbaron una. Derrumbaron el Colegio El Giral sin tener los permisos municipales. Inclusive, no solamente esa, sino República de Paraguay, el IPT de Cativá, el Desmond Bryan, el Pablo Aurocemen, en Colón solamente. Y estamos hablando de esa provincia en Panamá y se diga. Eso es todo lo que está pasando. Plata, plata, lo que quieren esto es sinvergüenza. Y lo peor de todo es que las autoridades dicen que todo está bien. O sea, estamos en una especie de dos países diferentes porque ellos ven una cosa y nosotros vemos otra. ¡Póngase a trabajar, Varela! ¡Deja de bañar! Ahora, ¿cómo está la gente del Viceministerio de Infraestructura? Bueno, miren, nosotros el video precisamente radica en contrastar cómo están los centros escolares públicos de este país y cómo vemos que el Viceministerio de Infraestructura del Ministerio de Educación queda en las terrazas de Albrook, en el último piso, en condiciones totalmente óptimas, con aire acondicionado, con la mejor infraestructura y nuestros estudiantes sin bancas, sin pupitres, sin tableros y sin los baños reparados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era gusto? El tema de Panamá bilingüe, con los profesores que han salido a estudiar afuera inglés, pero me sale una publicación en un periódico de la localidad que dice que nada más 1.5% de los profesores logra una certificación Cambridge. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Bueno, mire, fue un error del, creo que del Viceministro en una entrevista que le hicieron. Realmente fueron 500 los docentes que han ido a certificarse, de las cuales 70 sacaron los mejores puntajes y ellos van a certificar a los otros. Creo que el Viceministro en ese momento, creo que estaba nervioso, como estoy en este momento, y dio datos imprecisos en cuanto al tema de Panamá bilingüe.